...del terminal de pasajeros, nuestra señora del Pilar en Barinas, indicaron que sancionaron algunos conductores. Al parecer, se estaría llevando a cabo el cobro indebido del aumento decretado a partir del 15 de agosto por el Ejecutivo Nacional. Veamos. Sabemos que el Gobierno Nacional decretó un 40%, que equivale en 25% la primera parte y la segunda parte el 15%. Eso arranca el 15 de agosto. Hay choferes que se adelantaron y están cobrando ese 15%. Entonces, han sido suspendidos por esta gerencia. Bueno, con relación a estas vacaciones, hemos tenido muchos problemas en las unidades de transporte que viajan hacia Caracas, Maracaibo o Valencia, ya que casi el 55% de la flota de unidades de las diferentes empresas están en los talleres. Sabemos que las empresas no tienen la divisa necesaria para comprar lo que son los repuestos para esas unidades. Y esos son los problemas que se nos están presentando aquí en el terminal de pasajeros de Barinas y esto es a nivel nacional, porque no es solamente Barinas, esto es a nivel nacional. Estaremos ampliando este y otras informaciones en las diferentes emisiones de Noticias Globovisión. Gracias. Gracias. Gracias.